Viva Cristo Rey, si señor Llegó un general enfermo del ejército de Siria y su nombre era Anamán Al rey era de alta estima, pues por medio de la Siria había salvado ya Jehová Anamán paró sus caballos y su ejército en las puertas de la casa de Eliseo Esperó a que saliera, pero cuál fue su sorpresa que le envió un mensajero Quizás él había pensado cuando salga a mi encuentro ante mí a depostrarse Más debe saber la gente que un hombre ante otro hombre jamás debe arrodillarse El mensajero le dice ve a la parte siete veces a orillas del río Jordán Si tan solo de decir es las palabras que él te ha dicho la letra te dejará Habana y Parpar son ríos de Damasco son mejores que las aguas de Israel Más se acercaron sus criados pero después de un momento lo lograron convencer Y cuando ya hubo sanado de su gente acompañado a Eliseo le trae presentes Más Eliseo le dice que el don que de Dios recibas ni se compra ni se vende Gracias por ver el video